Vamos a continuar en unos momentos más, están dando las últimas, las últimas reglamentos que están en este tipo de peleas. Vamos a empezar. Ya son listos, vamos raza, es un pelea coexelor mexicano contra San Luis Río Colorado. ¡Vamos! 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 San Luis Río Colorado contra Mexicali, recuerden. ¿Recuerden? Pantaloncillo blanco con líneas blancas es Enrique Gilda Tiarte de Mexicali y Pantaloncillo negro es Tomás Águila de San Luis Río Colorado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piérrala, Tomás! ¡Despíjate Tomás, dispíjate! ¡Vamos! ¡Vamos! Está la vecina ahí, la vecina, cuidado con la vecina. Bien, Tomás, bien, bien. Tiene golpes ahí. ¡Venga! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡No te quedes ahí, Tomás, no te quedes ahí! ¡Salte ahí, salte ahí! ¡Vuelve la cadena! ¡Vuelve la cadena! ¡Vuelve la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente, vamos, gente! ¡Ese grito positivo! ¡Vamos, raza, vamos! ¡Digitali contra San Luis Pío Colorado! ¡Vuelve contra uno, vuelve contra uno! ¡Gira, Tomás, gira, gira! ¡Gira, Tomás, gira! ¡Gira! ¡Ven, Tomás, gira, gira! ¡Bien, bien! ¡Girlo, chiro, chiro! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, raza, vamos! ¡Vamos, gente, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!